Estás aquí porque quieres ganar dinero, que suerte la mía, porque yo estoy aquí para ahorrarte tu preciado tiempo y revelarte cuáles son las mejores maneras con las cuales tú puedes ganar dinero desde casa. Hoy te tengo un mega video para ti y es que la mayoría de personas te dejan lo mejor para el final del video, pero va a ser diferente este video, te voy a dar lo mejor al principio y al final de este video te voy a dar algo excelente. Así que si te gusta esta idea, vamos a empezar ya. Pero ojo, espérate, espérate Watson, suave, tómate un té. Tengo una mejor noticia para ti y es lo siguiente, voy a estar regalando en este video, sí, este video, 30 dólares verdes americanos. Así que quédate conmigo hasta el final de este video para ver si eres el ganador o ganador. Aplicación número 1. En primer lugar tenemos esta aplicación SuperLocic, todos los enlaces que voy a estar mencionando en este video los vas a poder encontrar abajo en ese primer comentario que dice fijaos. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Es bien sencillo ganar dinero con esta aplicación, te lo digo desde ahora, cada semana te resumo las mejores formas con las cuales tú puedes ganar dinero y depositar ese dinero en tu bolsillo. Yo me dedico a buscar emplear este tiempo para resumirte los días. Así que préndese campanita, suscríbete a este canal para que aprendas cómo puedes hacerlo. Esta aplicación te va a encantar porque ganas dinero literalmente sin tener que hacer nada. Así como, what? Así, sin tener que hacer nada. Es una lotería, te lo voy a mostrar aquí para que veas. Mira, esta lotería voy a ver aquí, ahora mismo está rifando 13,817 dólares como estás viendo aquí arriba y en 7 horas va a haber varios ganadores. Ahora, esta lotería lo bueno que tiene y por eso me llama la atención es que esto copia a una lotería americana que se llama Powerball, pero no te digo, te muestro. Esta página que estás viendo en pantalla es la página del Powerball, probablemente la lotería más importante del mundo al momento. Están rifando 133, me tengo la traba, millones de dólares. Y va a haber un ganador o una ganadora o varios ganadores en 7 horas con 45. Si vemos la aplicación, miren lo que dice aquí, 7 horas con 45. Esto está sincronizado. Significa que cuando aquí hayan números ganadores, voy a ponerlo en español, cuando veas aquí que hay números ganadores, estos números ganadores que estás viendo aquí son los números los cuales la aplicación, si tú seleccionas esos números, vas a ser también el ganador. La diferencia es que aquí están rifando 13 mil dólares, eso es excelente. ¿Por qué es excelente? Porque como puedes ver, hay números que están siendo publicados en la mejor lotería probablemente del mundo y son los números que van a utilizar esta aplicación, o sea, no puede haber descaro o robo, nada de esas cosas. Me encanta eso. Te voy a preguntar, Raúl, ¿cómo puedes participar? Mira esto, como ves aquí arriba, estas son las combinaciones, son las veces que tú estás participando. Ahora, te voy a mostrar lo siguiente. Para tú comprar un ticket de esta lotería Powerball, tienes que pagar lo siguiente, 2 dólares por cada jugada. En esta aplicación es 100% gratis. Así que como puedes ver aquí que dice, tengo dos combinaciones, en la vida real hubiera pagado 4 dólares y esta aplicación es 100% gratis. ¿Cómo puedes obtener estas combinaciones? Te puedes estar preguntando. Bien, vamos a bajar aquí, vas a ver lo siguiente. Vas a ver que dice aquí, operaciones de generación. Voy a hacer clic aquí. Y estas son las aplicaciones que tú tienes instaladas en tu teléfono. Y va a pasar lo siguiente, miren aquí, generación automática de números. Al tú utilizar las aplicaciones que ya estás utilizando en tu celular, solamente por utilizarlas, por seguir utilizando tu celular como lo estás utilizando a este momento, te vas a estar generando unos números. Y esos números son las combinaciones que vas a poder aplicar cada día para ver si te ganas esa lotería. Solamente por visitar la pantalla principal de mi teléfono, me sale esta combinación, como puedes ver. Y mira lo que dice aquí, ya gané estos puntos y ya tengo nuevos puntos que se están ingresando a este sorteo, a esta lotería. Mira lo que dice aquí, generar 10 números más. Al hacer clic aquí, voy a hacer clic para que veas. Se acaban de dar, o sea, me acaban de dar 10 combinaciones más que se van a añadir a mi cuenta. Ahora, si yo quiero añadir 10 combinaciones más, lo único que tengo que hacer es clic aquí donde dice generar 10 números más. Y como puedes ver, dice ahora que las combinaciones que tengo son 24. Esto aumenta los chances para ganar. Tengo 24 chances para ganar. Y si quiero ver mis números, lo único que tengo que hacer es bajar aquí. Vas a ver donde dice mi historial de participación. Voy a hacer clic aquí. Y vas a ver que tengo las combinaciones. Tengo 24 combinaciones de números, como estás viendo aquí. Son los números los cuales yo tengo ingresado para esta lotería. Lotería que en 7 horas va a estar rifando 13.800 dólares. Y si hacemos clic donde dice aquí, estado del premio, vas a ver lo siguiente. Esos son los ganadores, lo que se han ganado las personas. Mira lo siguiente. Sale un pequeño anuncio, esto es bueno. Significa que la aplicación está ganando dinero a través de anuncios. Porque te voy a preguntar, Raúl, ¿cómo esta aplicación gana dinero? Que gana dinero a través de anuncios es algo bueno. Cerramos el anuncio y vas a ver lo siguiente. Esta persona de Polonia ha ganado 5.231 dólares. Mira, esta persona de Corea del Sur ha ganado 220 dólares. Tenemos a Carito de Colombia que ha ganado 17 dólares. Carmen de Argentina también ha ganado 17 dólares. Jorge de México ha ganado 17 dólares. Berenice de República Dominicana, 17 dólares. Como puedes ver, muchas personas están ganando con esta aplicación. Y lo bueno es que no tienes que hacer nada 100% automática. ¿Cómo puedo ganar más dinero con esta aplicación? Si quieres que te regalen 200 oportunidades para poder ganar gratis, vas a querer hacer lo siguiente. Vas a bajar y aquí vas a ver donde dice invitar amigos, vas a hacer clic aquí. Luego vas a ver donde dice introducir mi referido, voy a hacer clic aquí. Y aquí es donde puedes ingresar un código. Vas a poner el código que estás viendo en pantalla para que te regalen 200 boletos totalmente gratis. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Para retirar tu dinero, extremadamente sencillo. Vas a ver que aquí dice retirar al lado de tu nombre de usuario. Vas a hacer clic aquí donde dice retirar. Y te va a decir que el mínimo de retiro son 10 dólares. Como estás viendo en pantalla, esta aplicación está pagando. Aplicación número 2. En segundo lugar, tenemos esta aplicación en Task. Todos los enlaces abajo en ese primer comentario que dice fijado para que puedas descargarla con los bonos. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Esta aplicación tiene más de 7 formas con las cuales tú puedes ganar dinero. Vamos a empezar ganando 500 puntos. Voy a querer hacer lo siguiente. Vas a ver esta flechita aquí. Voy a hacer clic aquí. Y luego voy a hacer clic donde dice enter a referral code. Que es poner un código referido. Voy a hacer clic aquí. Y aquí vas a poner el código que estás viendo en pantalla. Una vez que pongas ese código, vas a hacer clic aquí donde dice submit. Y de esa manera te van a regalar 500 puntos. Totalmente gratis. Próxima forma de ganar dinero te lo voy a explicar todo. Tú solamente presta atención, Waxio. Y quédate conmigo. Voy a estar regalando dinero. Te voy a dar una aplicación al final de este video. Que te va a estar regalando 5 dólares. Solamente por descargar esta aplicación. Así que presta, presta, presta. Atención. Vas a querer hacer lo siguiente. Vas a ver aquí que dice watch and earn. Que viene siendo por ver videos. Solamente por hacer clic aquí. Te van a estar dando puntos por ver videos de YouTube. Luego de eso vas a querer bajar aquí. ¿Ves que dice offer walls? Voy a hacer clic aquí. Y luego aquí vas a ver lo siguiente. Vamos a bajar aquí. Vas a ver cualquier cosa que diga la palabra quiz. Solo que vienen siendo unos exámenes que te van a estar dando puntos. ¿Cuántos puntos? Mira en este caso te van a estar dando 13 mil puntos. Y lo bueno de esto es. Si no te has unido. Ah, se me alegro atrás. Si no te has unido todavía abajo. En ese primer comentario que dice. Fijaos, voy a ponerte un enlace a nuestro grupo de Tera. Raúl, ¿por qué voy a quererme unir? Porque te voy a dar la respuesta a todos estos quiz. Para que puedas ganar ese dinero. Solamente copiando y pegando. Próxima forma para ganar dinero es visitando un sitio web. Como ves aquí que dice visit website. Por visitar un sitio web. Voy a hacer clic para que veas. Al visitar este sitio web vas a ver que empieza un conteo regresivo. Solamente tengo que esperar este minuto aquí arriba para poder obtener mis puntos. Además de eso luego de visitar esos sitios web vas a ver que dice free points. Que viene siendo puntos gratis. Voy a hacer clic aquí. Volver un video de un minuto también me van a estar regalando puntos. Para ganarme 20 puntos más voy a hacer clic aquí donde dice visitar y me van a dar 20 puntos también. ¿Cómo puedo ganar más dinero con esta aplicación? Y la última forma que te recomiendo para poder ganar dinero es. Ves aquí donde dice online games. Son juegos. Hay bastantes juegos aquí. Ahora te voy a decir cuál es el favorito mío. El favorito mío es este que dice basketball. Voy a hacer clic aquí. Mira lo siguiente. Hay un conteo aquí abajo empezando aquí arriba. Pero te digo ahora. Son esos juegos que los cuales tú empiezas a jugar por dinero pero después te gustan. Es increíble. Bueno este es uno de esos juegos. Voy a hacer clic aquí en play para que veas. Mira lo siguiente. ¿Ves esta pelota aquí? Solamente tengo que colar la pelota. Voy a hacer clic y al hacer clic la pelota vuela. Bueno vuela no. Básicamente da la vuelta así como estás viendo. Y tengo que colarla. Es bien bien adictivo. Te lo digo ahora. Es bien bien adictivo. Por lo menos a mí me encanta. Y no soy tan amante del basketball pero me gusta este juego. Simplemente así haciendo esto vas a estar ganando puntos. Puntos que luego se van a cambiar por dinero. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Sumamente fácil retirar tu dinero. ¿Ves aquí donde dice claim? Que básicamente viene siendo retirar. Voy a hacer clic aquí. Y puedes empezar por un dólar. Sí este dinero te lo van a estar enviando en menos de 24 horas. Por solamente 25 mil puntos te van a estar dando un dólar a Paypal. Si quieres también hacerlo lo que viene siendo Bitcoin puedes hacerlo con Bitcoin. Voy a bajar también si quieres también hacerlo por Google Play. Ahora si lo que quieres es sacarlo a través de Paypal. Recuerda 25 mil puntos un dólar. Así de sencillo. Y como estás viendo en pantalla esta aplicación está pagando. Aplicación número 3. En tercer lugar tenemos esta aplicación My Idle Plans. Si haces clic aquí donde dice My Code Studio vas a ver que estas personas, estos desarrolladores son los creadores de Ants & Pizza. Una aplicación que he traído anteriormente. Como estás viendo en pantalla esa aplicación está pagando. Para obtener esta aplicación con los puntos extras te voy a poner el enlace abajo en ese primer comentario que dice fijado. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Estos desarrolladores son bien confiables. Tienen una forma en la cual hacen las aplicaciones que te va a encantar y es bien sencillo. Y están cumpliendo con los pagos que eso es lo importante. Como estás viendo en pantalla esta aplicación está pagando. Vas a querer hacer lo siguiente. Una vez que descargues la aplicación como puedes ver esta manito aquí te están pagando por solamente tocar la pantalla. Tocando la pantalla estamos creciendo esta plantita aquí. Es todo lo que estamos haciendo. Y tenemos que ver esta barrita aquí que dice 24 de 1000. Al tocarlo aquí ves al hacer clic en la pantalla empieza a sumarse esos puntos. Lo que queremos que llegue aquí para que nos den un regalo. Luego ese regalo tiene monedas y esas monedas las cambiamos por dinero. Perfectamente bien. Raúl entiendo esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Watson tranquilo. No me pongas nervioso hermano. Vas a querer hacer lo siguiente. Ves aquí que dice upgrade. Voy a hacer clic aquí en upgrade y ellos te van a decir los tres pasos que tienes que hacer. Paso número uno, paso número dos y paso número tres. Pero no te digo. Te muestro. El primer paso que vas a querer hacer es ver aquí donde dice bind. Acá van a unir esto, esta aplicación a una cuenta para que tus puntos no se pierdan. Voy a hacer clic aquí donde dice go now. Y ahora tengo la opción de poder me unir con Facebook o con Google. Cualquiera de las dos opciones puedes hacerla. Una vez que lo hagas ya vas a tener esta palomita de la que lo hiciste. Así que felicidades. Lo próximo es que tienes que darle vuelta a esta ruleta. Como ves aquí, siete vueltas a esta ruleta. Para eso voy a hacer clic aquí donde dice go now. Y ahora le vas a dar vuelta a esta ruleta haciendo clic aquí. Solamente tienes que hacerlo siete veces. Y obviamente aparte de hacerlo siete veces vas a estar obteniendo estos puntos que estás viendo aquí en pantalla. Una vez que completes las siete vueltas te va a marcar otra palomita como estás viendo aquí. Y el último paso es hacer clic aquí donde dice go now. Voy a hacer clic aquí. Y tocando la pantalla como puedes ver aquí se va a seguir aumentando esos puntos. Ves que dice nueve, setenta y ocho, setenta y nueve de mil. Así tal cual, mira, mira, mira como voy a llegar a esos mil. Mira, 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 mira. Llegué a esos mil. Dice congratulations, felicidades. Voy a hacer clic aquí donde dice open que es abrir. Y de esa manera ya tengo la habilidad de poder sacar mi dinero. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Para sacar tu dinero vas a hacer clic aquí en este nuevo ícono que se acaba de habilitar. Y tienes la oportunidad de poder sacar tu dinero a través de PayPal y otras formas más. Yo voy a hacer clic aquí en PayPal. Y como puedes ver el mínimo de retiro es solamente un dólar. Y como estás viendo en pantalla, esta aplicación está pagando. Aplicación número cuatro. Atrás de mí está la aplicación número cuatro. Ahora, lo bueno de esto, presta atención. Número uno, te felicito por estar conmigo hasta este punto del video. Dale un like si te gusta esta información. Suscríbete al canal si te gusta aprender cada semana cómo puedes ganar dinero. Ahora, mira lo siguiente. Por registrarte te va a estar regalando cinco dólares. Ahora, ¿qué puedes hacer para ganar más dinero? Mira esto. Ver videos. Por ver videos. ¿Te gusta ver videos como este? Vas a estar ganando dinero. Además de eso, tiene concursos semanales, concursos mensuales y puedes entrar en sorteos. En el primer comentario, abajo de este video, te voy a poner un enlace directo a la aplicación. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Una vez que descargue la aplicación, va a lucir como esto que estás viendo en pantalla. Si bajamos aquí, vas a ver que están regalando cinco dólares. Para empezar, vas a hacer clic aquí donde dice Get Started, que viene siendo empezar. Hacemos clic aquí. Y ahora tienes la opción de poner tu información manualmente o simplemente hacer clic aquí a lo que viene siendo Google, una cuenta de Google o Facebook para ingresar a la aplicación. Al entrar a la aplicación, bien sencillo, en pantalla te dicen lo que tienes que hacer. Vas a ver lo siguiente. Te dice que mil puntos es un dólar y que puedes sacar este dinero a través de Gift Card, PayPal, Bitcoin. Yo te voy a enseñar más adelante cómo puedes sacar tu dinero. Te voy a decir lo siguiente. Por verificar tu correo electrónico, te van a estar dando 10 puntos. Por completar tu perfil, tu nombre, etc. 50 puntos. Por suscribirte a la aplicación, que te manden información sobre la misma, 25 puntos. Y te dice el tiempo que te va a tomar. 15 segundos. Por verificar tu número de teléfono, te van a estar dando 10 puntos. Por ver un video, cada video te van a estar dando también 10 puntos. Y si ves aquí por entrar a los sorteos, 25 puntos. Por visitarlos en Facebook, 5 puntos. Como puedes ver, tienes muchas cosas que puedes hacer aquí en esta pantalla. Lo que te recomiendo que hagas es lo siguiente. Vas a bajar aquí en la pantalla principal y vas a ver que dice Watch Video, que es ver videos. Voy a hacer clic aquí donde dice Show All, que es que te lo muestren todos. Y lo que estás viendo en pantalla son videos que puedes ver para ganar puntos. Puntos que luego se van a cambiar por dinero. Cada 24 horas quiero que hagas lo siguiente. Vas a bajar aquí y vas a ver que dice Spin the Wheel. Voy a hacer clic aquí. Y ahora tienes una ruleta que al hacer clic aquí donde dice Empezar, te puedes ganar cualquiera de los premios que estás viendo aquí en pantalla. Lo próximo que te recomiendo hacer es, vas a bajar aquí y vas a ver que dice Free Offer, que son ofertas gratis. Voy a hacer clic aquí donde dice Mostrar todas. Y estas son cosas que puedes hacer 100% gratis, deja que la página cargue. Que te vas a estar dando diferentes puntos. Por ejemplo, 780 puntos, 2400 puntos, 3200 puntos. Bien, bien sencillo lo que vas a querer hacer aquí. Es clic en esta para ganar los puntos. ¿Cómo puedo ganar más dinero con esta aplicación? Hay dos cosas que vas a querer hacer para ganar más dinero con esta aplicación. Vas a hacer lo siguiente. Ves aquí que dice Play Games, que es jugar juegos. Voy a hacer clic aquí y vas a ver lo siguiente. Vas a jugar a este juego, te van a estar dando 200 puntos por cada minuto. Este por jugar a este juego, 164 puntos por cada minuto. Y lo próximo que vas a querer hacer es, vas a virar aquí atrás y vas a hacer lo siguiente. Ves donde dice Give Away, que viene siendo sorteo. Mira este sorteo, va a haber 50 ganadores de 50,000 puntos. Lo que vas a hacer, ves que dice aquí Free, voy a hacer clic aquí para poderme unir a este sorteo. Solamente tengo que poner mi información aquí abajo y voy a unirme a este sorteo. Que van a estar regalando esos puntos en 9 horas, como estás viendo aquí en pantalla. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Bien sencillo, vas a ver que dice Redeem, que es poder sacar tu dinero. Tienes la opción de sacarlo a través de Bitcoin, criptomonedas, a través de Gift Card o a través de PayPal. Recuerda, cada mil puntos es un dólar, así que desde un dólar vas a poder sacar tu dinero. Y como estás viendo en pantalla, esta aplicación está pagando. Llegó el momento de regalar dinero. En el video anterior regalé 20 dólares, pero el ganador no estaba suscrito y no había prendido la campanita y perdió 20 dólares verdes americanos. Tú que estás viendo este video tienes la oportunidad ahora de ganar 30 dólares. Asegúrate de estar suscrito y prender la campanita para que te enteres cada vez que saque un nuevo video. Sin más, me callo. ¿Quién será el ganador o ganadora de 30 dólares? Así de sencillo. ¿Quién será? ¿Quién será? Y es Rubén. Rubén, acabas de ganarte 30 dólares verdes americanos. Tienes 48 horas para reclamar tu dinero. Arroba éxito por minuto en Instagram. Si Rubén en 48 horas no reclama tu dinero, su dinero. Tú en el próximo video tienes la oportunidad de poder ganar 40. Escuchaste bien. 40 dólares verdes americanos. ¿Qué tienes que hacer? Dale like a este video. Comenta abajo. ¿Cuál es tu aplicación favorita? Y asegúrate de estar suscrito y prender la campanita. Es todo lo que tienes que hacer para participar en el sorteo. Pero ojo, no vayas a ningún lado. A la comunidad le encanta este video. Están ganando dinero con el mismo. Y quiero que tú empieces a ganar dinero. Así que haz clic en este video que estás viendo en pantalla para seguirte enseñando cómo puedes ganar dinero. Dinero desde casita. ¿Qué estás haciendo aquí todavía, Watson? Haz clic y vas a seguir aprendiendo. Con este acento de retonero te voy a seguir enseñando a ganar dinerito. Haz clic, haz clic, haz clic, haz clic, haz clic, haz clic. Haz clic y seguimos ganando dinero.